Estimados padres de familia, en nombre de la Junta Directiva del Colegio Andino Deutsche Schule les doy una cordial bienvenida al año escolar 2020-21. Nos hubiera encantado poder saludarlos aquí en el colegio, pero como todos sabemos, esta pandemia nos ha obligado a ser increíblemente flexibles y adaptarnos a las circunstancias como se nos van presentando. Aunque teníamos la ilusión de una situación diferente, la verdad es que en estos momentos no tenemos alternativas diferentes a seguir con la enseñanza virtual. La buena noticia es que hemos aprendido muchísimo e incluso durante este periodo de vacaciones que está terminando, el equipo del colegio ha seguido trabajando para poder ofrecer a todas las familias la mejor experiencia posible. Estamos resueltos a tener un año especial de muchos y diversos aprendizajes para todos. Quiero saludar muy especialmente a los padres nuevos, cuyos hijos ingresan este año a prekínder. Sabemos que para ustedes este paso es aún más exigente bajo las circunstancias actuales. En el preescolar tenemos un gran equipo de trabajo que está listo para recibir a sus hijos, por ahora virtualmente, pero apenas se pueda de manera presencial. Queremos pedirles también que tratemos de mirar más allá de la pandemia. La vida escolar en promedio son 14 años y el colegio andino tiene mucho, muchísimo que ofrecer. Estoy segura que, aunque el inicio será muy particular, tendrán unos años increíbles en este lugar. Les agradecemos mucho la confianza depositada en el colegio. Los retos como este son también una oportunidad de nuevos aprendizajes, que sin duda resultarán muy útiles en el futuro. Ahora más que nunca, necesitamos afianzarnos a nuestros valores de responsabilidad, respeto, solidaridad, transparencia y, por supuesto, empeño y determinación. No me quiero despedir sin antes decir que nos sentimos orgullosos de toda la comunidad escolar del Colegio Andino Deutschschule, nuestros colaboradores, tanto de las áreas académicas como administrativas, de ustedes, los padres de familia y, por supuesto, de nuestros alumnos, unidos somos más fuertes. Esperamos con ilusión el momento de poder volverlos a saludar aquí en el colegio. A todos les deseamos muchos éxitos en este nuevo año escolar. Hasta pronto. Estimados padres de familia del Colegio Andino, en nombre de la rectoría, les doy una calurosa bienvenida al inicio del año escolar 2020-2021. Espero que ustedes y toda su familia se encuentren bien. Por un lado, al igual que sus hijos y todos los profesores, seguramente están emocionados porque que llegue el primer día de clases. Por otro lado, también lo perciben con sentimientos encontrados y quizás con mucha preocupación y miedo respecto al desarrollo de este año escolar. ¡No! Ich kann Ihnen versichern, dass sich alle Kolleginnen und Kollegen aus dem akademischen Bereich vom Kindergarten bis zum Abitur ausgezeichnet auf den Schuljahresbeginn vorbereitet haben. Muchas de ellas han no solo durante nuestros días de preparación, sino también durante los días de la Feria han participado en los estudios virtuales, para que puedan hacerse un aprendizaje para mejorar el aprendizaje. También la Leitung ha tomado muchas cosas, para que todos los niños y los niños se realicen. En las próximas semanas necesitaremos más que nunca calma, paciencia y confianza para resolver todos los problemas que surjan y, por supuesto, con éxito. Les deseo a todos mucha fuerza, ideas ingeniosas y decisiones sensatas. Manténganse sanos. Muchas gracias. Buenos días a todos. En los últimos meses, el mundo entero ha tenido que enfrentarse a nuevos retos y situaciones como consecuencia del COVID-19. La rutina de vida para todos los habitantes del planeta ha cambiado drásticamente y, asimismo, para los niños, quienes no han podido volver a los colegios para asistir a sus clases de manera presencial ni para compartir con sus amigos los juegos y actividades del día a día. Desde mediados de marzo, ajustándonos a esta nueva situación y con el apoyo de padres de familia, alumnos, profesores y todos los empleados, se empezaron a dictar las clases virtuales para nuestros niños con la mejor calidad. Asimismo, se dio continuidad a la mayoría de actividades extracurriculares, se facilitaron equipos digitales para las familias que tenían esta necesidad y pudimos devolver en los buses las pertenencias que se habían quedado en el colegio y, en general, se buscó la manera de dar el mejor servicio y apoyo para todas las familias y alumnos. Teniendo en cuenta que las circunstancias actuales en nuestro país no han cambiado y que las políticas de los gobiernos nacional y distrital son al respecto cada vez más rigurosas, el nuevo año escolar iniciará con clases virtuales. Así las cosas desde la administración del colegio continuamos haciendo todos los esfuerzos para poder darles los mejores servicios. En las próximas semanas estaré enviando libros y materiales en los buses del colegio, continuaremos apoyándolos desde TIC en lo que necesiten en términos de tecnología y estamos preparándonos de la mejor manera para el momento en que podamos reunirnos de nuevo. La administración, a través de todas sus dependencias, continuará dando a los padres de familia y alumnos del colegio todo el apoyo que se requiera con el fin de que todos los alumnos puedan empezar el nuevo año con entusiasmo y sabiendo que no hay nada imposible si trabajamos juntos por un mismo objetivo. Cuenten con nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video